Me llamó mi viejo amigo Ryan y dice que tiene un proyecto nuevo para Extensive. Es un vecino del norte de Houston. Su familia tiene una empresa que construye y vende desguasadores, fundada por su padre en los años 70. Ryan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. De nada. Tengo un proyecto para ti. ¿Tiene que ver con estos? Vamos a empezar por este. ¿Qué modelo es? Es un Ford 46 Coupé. Lo compró mi papá en el 86, cuando cumplió 40. Hace como 15 años lo desarmó todo y ahí quedó. Lo dejó. Oh, rayos. Escuché esa historia muchas veces. Un taller recibe un auto, lo desarma, lo deja por años y no lo termina nunca. Necesito que lo termines, que hagas algo especial. ¿Qué edad tiene tu padre ahora? 74. ¿Tiene idea de esto? No sabe nada en absoluto. Ayuda mucho a toda la comunidad. Claro. Se queda sin tiempo. No hace nada para él. Es hora de retribuirle. Excelente. Muy buena idea. Nunca tuve uno de estos en el taller. Es una novedad, pero siempre los admiré. Estuve viendo el auto. Va a ser un lindo proyecto. Pero además, que alguien como Ryan piense en mí para hacerle un regalo a su padre es un honor. Pensaba en algo que pueda usar, no solo en un desfile, que pueda andar por la autopista 130 con aire acondicionado. Sí, perfecto, perfecto. Vamos a hacer algo que le permita quemar caucho, ir a una muestra, volver con muchos trofeos. Eso me gustó. Cuando lo compró, el auto se llamaba Blue Thunder. ¿Viste que les ponía nombre? ¿En serio? Tenemos que hacer algo con eso. Entonces tiene que ser azul. Sí, tiene que ser azul. Quisiera un azul oscuro o metalizado que brille cuando le da el sol, que a la noche parezca más oscuro. Es una carrocería muy emblemática, pero la postura es clave. Empezaremos por colocarle una suspensión neumática, para que casi se pueda apoyar en el piso y darle la mejor postura con las siantas y los neumáticos adecuados. ¿Qué tienes debajo del capó? ¿Hay algo? Te muestro. Ah, viejo, no podemos dejar esto aquí. Un Chevrolet 350. Ya empezamos mal. Definitivamente le sacamos el motor y le instalamos un nuevo 5.0. Cuando pise el acelerador se va a poner contento. Es lo que quiero. Estoy ansioso por ver la sonrisa que mi papá dibuja siempre en la cara de todos, esta vez en su cara. Vamos a ver cómo está el interior. Si se puede llamar interior. Muy bien. Un buen asiento, un tablero y listo. Aquí no hay nada utilizable. Ya sé que tienes algo pensado para el exterior. El interior, llévalo a otro nivel. Llevar este interior a otro nivel no va a ser muy difícil. Quiero que tu padre abra la puerta, suba y sienta que tiene 40 años otra vez. ¿Está bien del corazón? Sí, está bien. Porque no quiero que le dé un infarto. Con esto va a dejar unas pastillas que toma. Va a estar mejor. Después de esto no lo vas a necesitar más. Me lo llevo a Hurtadillas cuando vaya a ver carreras. Sí. Llevo a tu taller y empezamos. ¿Te parece? Volviendo a rodar. Me encanta que Ryan quiere hacerle este regalo a su padre. No es cualquier cosa. Es una Ford 46. Y con lo que le voy a hacer, va a quedar realmente increíble. Mucha gente ve un auto como este y dice, rayos, mira qué lindo auto. Pero cuando yo veo un auto como este, pienso, ¿cuántas horas hacen falta para reconstruirlo? Hay mucha diferencia entre personalizar un auto viejo y personalizar uno nuevo. Con uno nuevo no tienes que preocuparte por alinear ningún panel de la carrocería. Tampoco por el cierre del capó. Le cambias llantas y neumáticos, haces lo tuyo, cierras la puerta y listo. Con uno viejo es todo lo contrario. Hay que trabajar en cada centímetro. Aquí hay que pasar horas alineando las bisagras. Horas para hacer funcionar el mecanismo de las ventanas. Horas para ubicar bien los reguladores de las ventanas. Pero después nadie ve todo ese trabajo. La magnitud de este proyecto me está sugiriendo solo una cosa. Dejar de hablar y empezar.